A mí me tienta más un librito tipo Cremona, que es un chocolate con maní. Pero también le doy de vez en cuando algún alfajón. ¿Negro? ¿Chocolate negro o blanco? Blanco. Un grosor bastante. No me gusta el chocolate amargo. No. Pero chocolate todo tipo, cualquier cosa. Los chiquitos, el bombón famoso con dulce de leche adentro. La menta, el medallón de menta. Tengo algunas cosas que son mi debilidad. ¿Viste? En el chino te lo ponen ahí adelante, ¿viste? Y vos, agregame tres. Hay una famosa vaquillona. Sí. Y ahora, como viene el aire, que es verdad, uno se permite y dice, bueno, esto es tic adentro. Sí, la verdad que tengo, Claudio. ¿Viste? Pero a mí me gusta más el chocolate negro. Lo blanco, no tanto. El blanco engorda más. Bueno, el del muchacho que esquiaba sobre la nieve. ¿Sabés cuál te digo? Sí. El bis. El bis. El bis. El bis. El bis. Todavía persiste y cuando podemos le damos. Viene grande ahora. Ahora sí. Y en nuestra juventud comíamos aquel que tenía poros, ¿no? Sí. Ah, de morir. Agujeritos. Exacto. Exacto. Nada, el famoso comprimido, ¿te acuerdas? El comprimido. Hace poco, a mí me gustan mucho unos caramelos que son también de nuestra casa y de nuestra infancia, que ahora vienen más grandes en tamaño. Masticables. Masticables, ¿entienden? Sí. Los azules. Los más. A mí también me gustan los azules. ¿En serio? ¡Ay, silencio! ¡Ay, colchame, colchame! Y Diego Corolla, un amigo, ¿lo conocés? Sí. Un día, no sé por qué estaba vinculado con la fábrica, y me traen una caja así de grande. ¿Cómo para seis meses? Sí. ¿Cuánto te duró? Dos semanas. No, me voy de vacaciones. Sí. Quince días. Sí. Y me quedó la caja arriba de la mesa. Y cuando vi, volví, estaba devorado por las ratas. No, no. ¿Tienen nombre y apellido las ratas? No, no, no. Eran de verdad. Cuando veo todos los caramelos picaditos, porque no es que se degluten el caramelo entero, pero los pican y dejan la cagadita, vamos a decirlo así. Sí, sí, sí. Un manito de chocolate chiquito. Y tuve que llamar a un... Porque en realidad fue así, esto ya que estoy lo cuento. Una noche me despierto y veo una...